Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal y a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un producto que me tiene súper entusiasmada y es esta rizadora de cabello de la marca Carmin. Carmin amablemente se contactó conmigo a través de mi correo electrónico y me ofrecieron probar este producto para poder mostrárselos a ustedes que conozcan una nueva alternativa de rizadores a un tipo de rizador que yo nunca había probado. Además, quédate hasta el final porque incluye un descuentito que por supuesto está en la cajita de información. Bueno, el producto venía perfectamente embalado en esta caja preciosa, súper elegante que la podemos abrir así y que dentro además trae su estuchito, lo cual me encanta, sus garantías y toda la cosa. El estuche es así, está precioso, sirve genial para poder trasladar tu rizadora y que no se dañe. Además, bueno, oye, tiene imán, qué topísimo. Aquí se adhiere con imán y bueno, el estuche además viene con su cierre y acá adentro este material, por si todavía está caliente la rizadora, la puedes guardar y descuidas a quien no le va a pasar nada. Dentro del estuche, por supuesto, venía la rizadora como tal, la cual es súper bonita. Miren, fíjense que tiene esta forma un poquito cónica, trae además para apoyar la rizadora sobre la mesa, tiene su pantallita aquí para la temperatura y todo, cable giratorio. Y además, algo que a mí me encanta es que trae un cable súper, súper largo. Lo único es que tienes que ponerle un adaptador en el caso de nosotros que vimos acá en Chile. Bueno, una vez que la conectamos, el botón de encendido está acá al medio, entonces se aprieta un segundo y se prende. La temperatura por lo que veo está en Fahrenheit porque habla de 400 grados. Yo, personalmente, de verdad, y se los recomiendo, siempre voy a bajar hasta la temperatura más bajita de planchas, rizadores, porque cuesta cuidar el pelo, niña. Así que 265 grados es la temperatura más baja. El rizador no trae estas boquitas que aprietan el pelo, pero trae algo más maravilloso, que de verdad es una de las cosas que más me gusta, y es un guante. Este guantecito tú te lo... Bueno, yo que soy diestra, manipulo el pelo con la mano izquierda. El guantecito se adapta súper bien, y tiene la gracia que en realidad tú tocas el rizador que ya está caliente, y no te vas a quemar. O vas a tomar tu pelo que está caliente con el rizador y no te vas a quemar, porque ¿quién no se ha quemado con la plancha o con el rizador? Mi cabello hoy día está en su tercer día después del lavado, o sea, lavado no, no, ¿oyes? Como ustedes han visto en mis videos anteriores, yo estoy súper rizada. Sin embargo, para un día como hoy, cuando no te quieres refrescar los rizos y hacerte todo el tratamiento, es perfecto como para darle un poquitito de forma al pelo, que está bastante feo. Me voy a separar en dos capas. Cuando el número deja de parpadear es porque ya está estabilizada la temperatura. Bueno, entonces, tú te tomas tu mechoncito de forma aleatoria. Yo creo que quedan más bonitos con menos cabello. Yo utilizo de esta forma el rizador, lo voy rodeando con el pelo, y el guante me ayuda a sujetar la puntita en la punta, la punta de mi pelo en la punta del rizador, y así queda con curva hasta la puntita. Serán unos 10, 15 segundos quizás que hay que esperar. Y queda listo el shoshu. Qué cosa más linda, díganme que no. A mí me encanta, me encanta cómo queda. Yo no me lo voy a hacer en absolutamente todo el cabello, sino que voy a ir por mechones, para que se vaya combinando un poco la forma natural de mi cabello ondulado. Tener cuidado donde termina para tomar bien la puntita, y así vamos a ir por todo el cabello. Bueno, entonces el cabello queda más o menos así. Yo la verdad es que me cuesta un poco trabajar la parte de adelante, porque tengo una ya que ya voy corta. Entonces cuesta ondularla a una manera que, bueno, que me agrade. Pero me gusta que quede así un poquito levantada. De hecho, con este lado me gusta mucho tirarlo hacia atrás de la oreja. Siento que le da una forma muy linda al pelo. Si no, así igual, bueno, los chochos quedan preciosos. Se dan cuenta que vale la pena trabajarla un poquito como de abajo hacia arriba para poder profundizar con las capas superiores. Porque abajo casi no hice, pero no anda lo mismo, porque no se va a ver. Y wow, me queda muy lindo, me gusta mucho. Siento que es muy cómoda la rizadora. Tiene, fíjense, la parte de arriba todavía está caliente. La pague, pero todavía está muy caliente, se siente. La parte de goma de arriba igual la puedes tomar con tus manos sin el guante. Entonces, por ejemplo, volviendo a este mismo pedacito que está aquí tan porfeado. La enrolamos ahí y sin el guante tú puedes sujetarlo sobre la parte de goma. Obviamente con el guante puedes hacerlo que la punta quede mucho más onduladita. Pero el resultado es precioso, me encanta. Realmente estoy muy contenta y agradecida con esta rizadora. Así que sí se las puedo recomendar, es súper fácil de usar. El precio, por lo que vi en la página, está cerca de los 75 euros. Podríamos decir que es un precio elevado, pero la verdad es que la calidad del producto es genial. Siento que vale absolutamente la pena. El hecho de que traiga el guante me encanta. Siempre quise uno de estos guantes y no sabía dónde comprarlo. Así que la verdad es que está bacán. Y bueno, como les decía, tenemos un 15% para ustedes con el código NANE15. Se los estoy dejando en pantalla, se los voy a dejar también obviamente en la cajita de información. Y bueno, si les interesa, para regalo para ustedes mismas. Está espectacular el rizador. Me encantó. Yo no había visto rizadores así menos de gama económica. Así que la verdad es que con este está fantástico. Me parece comodísimo. Toda esta parte es engomada. Es súper cómodo de tomarlo, de verdad. Estoy muy contenta. Así que muchas gracias por llegar a este punto del video. Y por acompañarme aquí. No te olvides entonces de ir a revisar la página de Carmen. Porque no solo venden rizadoras. También venden planchas, etc. Bueno, y si llegaste a este punto del video, me imagino que es porque este video te gustó. Entonces si es así, por favor, regálame un like. También me puedes dejar un comentario para que yo le deje un corazoncito de vuelta. Te puedes suscribir al canal si todavía no lo haces. Porque es gratis. Y activar la campanita y toda la cosa. Además no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como La Gata Makeup. Tanto en Instagram como en TikTok. Así que nada más. Muchas gracias por verme. Yo te dejo un beso gigante. Y nos vemos en el siguiente video. Que estés muy bien. Chao. La Gata Makeup